El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, informó en su cuenta de Twitter que decidió nombrar al almirante José Rafael Ojeda Durán como próximo secretario de Marina. En la misma red social detalló que se comunicó por teléfono con el presidente Enrique Peña Nieto, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y conversó también con el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina, quienes lo apoyaron en su decisión. De igual manera, informó que de conformidad con la Constitución y las leyes, decidió invitar al general Luis Cresencio Sandoval para ocupar la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Notimex